Hola que tal majas y majos, soy J.O. Acrobatel y bienvenidos a la lista de revolución de Metal Gear Solid bosses y hoy luchamos contra The Fury, el octavo vídeo de la lista, no es que sea el octavo boss, pero ya sabéis que además de bosses meto alguna que otra cosita como la unidad Ocelot, o en el último vídeo en plan cachondeo puse la escalera, que es la escalera de Metal Gear Solid 3, la más épica de todos los videojuegos y como no tenía que ser de Metal Gear Solid. Vale, el combate contra The Fury es un combate bastante... yo lo veo bastante difícil ¿Por qué? Porque The Fury es muy rápido y con el fuego quita mucha vida. Al margen de la vida que quite o lo rápido que sea me recuerda bastante a The Pain, pero con una diferencia que hace que me guste mucho más. Es verdad que, por ejemplo, tres tiros, el tío cae al suelo e invulnerable unos segundos, eso es cierto, pero la diferencia sería que con The Pain tienes dos plataformas de dos metros cuadrados para moverte y poco más el resto es agua y lo hace muy cansino el combate, pero The Fury al menos tienes todo el mapa para moverte. Por cierto, The Pain te quita mucha menos vida y The Fury te quita mucha más. Ahora cuanto me dé lo vais a ver. Con que te dé tres veces cuatro te puede joder bastante. Vale, empezamos siempre quitándonos silenciadores. Y ahora vamos a equiparnos, ya sabéis que no letal. No es que convenga mucho la verdad el Mosin Nagant, pero por el vídeo lo pongo. Y nos vamos a poner camuflaje negro. El resplandor es bueno para interiores, ya sea de día o de noche o sea que esté claro o oscuro. Pero aquí está tan oscuro pues que conviene el camuflaje negro. En la cara igual, lo que pasa es que me gusta el de resplandor. Así que vamos. Por cierto, nos equipamos la caja como objeto, digamos, porque yo normalmente que tengo prismáticos y no nos conviene en este combate quedarnos quietos por causa de los prismáticos. A la derecha. Hemos escuchado en qué parte se quedaba y se ha quedado a la derecha. Pero ese... parece que lo ha hecho moverse otra vez. Son seis o siete pasillos y es buscarlo en los seis o siete. Ahí está. Pero ya se mete para acá. Ay, tanto fuego. A veces con tanto fuego no vemos. Y ahora nos vamos. No conviene que esté cerca nuestro porque nos rodea enseguida y no nos damos ni cuenta de dónde está. Vamos a darle a la Kerotan. Cuánto odio el fuego, de verdad. Vale. Vale, está por ahí. Vamos a ver si... parece que se acerca. Parece que se acerca. Ahí está. No sabéis esto, pero no del todo. Ahora nos conviene salir por patas ya. Porque si nos dispara con el fuego es súper rápido y no llegamos a la otra punta del pasillo como para ponernos a cubierto. Ahí está. Vamos a ver si podemos entrar por aquí sin que nos pille. Ay, querido fuego. Cuánto te quiero. Y aquí lo tenemos. Ahí está. Uno, dos, tres... Y vámonos. Vamos. Le he dado ya a la Kerotan, ¿verdad? Creo que sí. Sí, sí le he dado. El boss... joder, es que es eso. Es que el boss es rápido. Si cae ahí... no, ha caído parece en el de al lado. Hay que tenerlo fichadísimo. Porque... cuanto más se mueva... Quédate quieto, muchacho. Bueno. Ay... A ver si me da tiempo a dar. Qué cagada. Qué cagada. Qué cagada. Hala, ha tomado por culo. No sé si lo habéis apreciado, pero le he hecho el puño, puño, patata y se ha caído abajo. Debe salir por ahí. Ahí está. ¡Ejey! ¡Ejey! Ahí está. ¡Guau! Joder, me ha faltado tiempo. No es fácil. Ahí tenemos munición. Y me da, me da, me da, no me da. Suelta. Bueno. Me dio. Ay, señor. El boss, como digo, por su velocidad y por lo que quita, es bastante complicado. Y aparte que es que el área del fuego está... Y me da... El área del fuego es muy grande. Uno. Dos. Tres. Venga. Solo necesitamos uno más. Y aunque nos ha dado bastante, a lo mejor nos lo pasamos sin usar pro vida. En el momento que él es el que nos sigue a nosotros, se complica mucho el combate. Mientras lo tengamos a tiro... ¡Oh, ahí va! Uno. Y dos. Mientras lo tengamos a tiro... Mmm... Bueno. Todavía pues es... Matable, digamos. Pero ya sabéis. Cuando te persigue el a ti, sobre todo porque vuela tan rápido, de lado a lado del pasillo. Pongo esto aquí. Por cierto, trofeo. Vuela tan rápido, de lado a lado del pasillo, que nos complica mucho la vida. Mmm... Luego, más cosas. Pues bueno, lo típico. Con escopeta, si lo tenéis cerca, es bastante más rápido. Con AK o con la XM16, pues la cosita esta de los tres tiros, guay. Pero bueno. Ah, bueno, por cierto, no me he puesto aturdidora. Eso lo podría haber simplificado. Pero bueno, no importa. Bueno, ese ha sido el vídeo contra The Fury. Aquí lo tenemos al pobrecito. Que, por cierto, es la voz de doblaje de... de Big Boss en Metal Gear Solid 4. Richard Doyle. Qué cosas, ¿verdad? Y nada. Si os ha gustado, like, comentad favoritos. Tenemos en... en la lista de reproducción, los bosses del 3, del 4. Y estarán las de todos los Metal Gear, incluidos Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Tenemos, además del canal, cuentas en Twitter, Facebook y Twitch. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, yo espero veros en próximos. Majos y majos. Y con Dios.